Lamona Jiménez nació el 11 de enero de 1951 en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde debutó como bailarín y cantante de folclore. Entre sus influencias más importantes se encontraba su padre. A los 15 años de edad participó en un castillo para ser cantante en el Cuarteto Verna, un joven grupo de cuarteto característico. Género musical que estaba en sus primeros años de vida, donde resultó ganador.